El Google Duro del 20 de junio está dedicado a Magdalena Abakanowicz. Celebrando el 93 aniversario del nacimiento de esta artista polaca. Magdalena Abakanowicz nació el 20 de junio de 1930 y falleció en 2017 a los 86 años. La polaca mostró el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en su arte. Magdalena fue la creadora de los Abakans, esculturas gigantes colgadas de una pared. Y sus icónicos troncos humanos siguen exhibiéndose en ciudades como Chicago. La obra de Magdalena Abakanowicz se ha exhibido en cuatro continentes. Por lo que ha sido reconocida como una de las artistas polacas más importantes.